Las leyes, digan conmigo leyes, digan conmigo tradiciones, han sustituido el amor de Dios. ¿Ha visto usted gente religiosa? Y los mira y están bien amargados. Y los mira y no pueden lanzar, no pueden solicitar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque las leyes, digan tradiciones, han sustituido el amor. Llegó conmigo una mujer que había caído en un acto. Fue despreciada, llega con un pastor. Hermanos, no se equivoquen, yo te quiero decir algo en esta tarde. Nunca se te ocurra hablar del siervo de Dios. Porque no es lo mismo estar allá, que estar ahí. Y cuando tú dices algo en contra del siervo de Dios, no lo dices en contra del siervo de Dios, lo dices en contra de la unción. Eso es lo que ha pasado. Ya vimos entonces por qué se ha perdido el poder. Pero ¿cuántos creen que el poder de Dios puede venir? Pero el poder de Dios con maravillas y con señales. Y con eso terminó. Cuando el Señor mandó el Espíritu Santo, se lo dije en viernes. Cuando el Señor mandó el Espíritu Santo, en el Pentecostés, empezaron a hablar lenguas. ¿Y qué hizo el mundo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el mundo cuando los vio? Se burló. ¿Qué quiere decir eso? Que Pentecostés no es suficiente. Lo que necesitamos es, hermano, para que la iglesia crezca, que nos acompañe, que todas las noches, no solo los viernes. Y yo les digo que pusieron viernes, pastor. Pero se equivocaron y pusieron noche. Pero ¿qué importa? Van a ser noches de gloria. Bendito a ser. El libro de los hechos de los apóstoles tiene cuantos, capítulos tiene. Dios se va a empezar a mover. Cuando Dios hace milagros, aún los que están allá van a empezar a temer. Vino el Pentecostés y se burlaron. Primero, cuando el Señor se parece con los discípulos y sombras sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. Número 12, pero yo quiero, y con esto termino, quiero creer que aquí hay mujeres que no son conformistas. Llegó a su altar, llegó a su cuarto y empezó a clamar y le dijo, señora, se están burlando de mí.